Muchas estrellas, mira, va a estar Aroma, va a estar Calo, Casimiro y su banda del mexicano, clones que están maravillosos, Elefante, nuestra amada Lucero, va a estar Lucero, la casetera que pone en fiestón también, los recoditos, Margarita, la diosa de la cumbia, y no puede faltar en las fiestas, Merenglas. Grandes conductores, vamos a tener por supuesto a Galila Montijo, Andrea Legarreta, Bárbara Isla, Sin Teorías, Faisi, nuestro querido Paul Stanley, Carla Gómez, tope, puro conductor acá de los que nos gustan. Sí, porque estamos en el cierre de año, está a la vuelta de la esquina, y por eso Televisa tiene para ustedes el mejor programa para recibir el año nuevo. Bienvenido a 2024, noche especial, y para contarnos más, nos visita un amigo de la casa, Roberto Carlos, bienvenido. Oigan, yo todavía sigo celebrando la Navidad y ya vengo a invitarlos a otra fiesta. ¡Ay, qué bien! Gran pachangón, porque viene ya nuestra celebración de fin de año de Televisa, muy emocionados. Cuéntame de las estrellas que vamos a ver en el escenario de este especial. Muchas, muchas estrellas, mira, va a estar Aroma, va a estar Caló, Casimiro y su banda del mexicano, clones que están maravillosos, Elefante, nuestra amada Lucero, va a estar Lucero, la casetera que pone en fiestón también, los recoditos, Margarita, la diosa de la cumbia, y no puede faltar en las fiestas, Merenglas. Oye, y tampoco pueden faltar en esta fiesta los conductores, ¿quiénes van a ser los conductores? Grandes conductores, vamos a tener por supuesto a Galila Montijo, Andrea Legarreta, Bárbara Islas sin teorías, Faisi, nuestro querido Paul Stanley, Carla Gómez, tope, puro conductor acá de los que nos gustan. Saltamos nosotros, ¿no? Y nuestro Paul Stanley, ¿no? Oye, querido Roberto, y quien le ponga este domingo 31 en punto a las 10 de la noche, ¿qué va a haber en las estrellas? Mucha fiesta, va a haber, mira, mucha nostalgia de cerrar un año juntos, va a haber por supuesto las uvas, va a haber cenita, va a haber nuestra abuelita de Jamaica, que nos va a poner acá también. ¿De risa loca? Claro, y sobre todo acompañar a nuestra familia que nos ha regalado su audiencia todo este año, va a ser una celebración para ustedes y la vamos a pasar muy bien. Bueno, ya que estamos en estas fiestas y en estas celebridades, ¿tú qué haces en Año Nuevo? ¿Qué cenas? ¿Tienes algún ritual? Fíjate que sí tengo mis rituales, me gusta cenar tamalitos, unos tamalitos que prepara mi abuela desde Navidad, me los guarda para cuando llegue a Monterrey, hago el ritual de la gala y de las lentejas para atrás, lo hago muy clásico. Y por qué, bueno, nos guardas lentejas y nos las das a principio de año. Oye, ¿y tú cómo defines en tu vida personal y profesional este año que está a punto de terminar? Ay, mi Roxy, un año maravilloso, muchos retos, que si el baile, estar de vuelta en casa con ustedes a través de las estrellas, la verdad es que un año muy bonito, muy agradecido y sobre todo, pues, con la bendición de tener salud, ¿no? Creo que es lo que más agradezco de este 2023. Querido, siempre andas innovando, haciendo proyectos, ¿qué planes tienes? ¿Cómo está tu agenda para este 2024? Ay, mira, pues viene un proyecto de sorpresa que todavía no les puedo contar, pero sé que les va a gustar mucho, pero mis propósitos y mis ganas es estar siempre en sus pantallas, trabajando, actuando, conduciendo, también ver mucho más a mi familia, tengo ganas de tener tiempo para mi familia, pero sobre todo, seguir haciendo lo que amamos, ¿no? Creo que eso es lo que todos deberíamos de tener en mente para este 2024, hacer lo que amamos y agradecer mucho, creo que es un año de agradecer mucho todo lo que tenemos también. A ver, Roberto, en las 12 campanadas, así tú dices tus 12 propósitos, pero compártenos tres. Sí, pero las llevo leve, ¿eh? Para no nos atragantando. Una es hacer mucho ejercicio, creo que el ejercicio nos da mucha salud mental y física, otra es trabajar mucho. Ustedes saben que me encanta trabajar, así que me propongo trabajar de principio a fin también y agradecer. Creo que he mencionado mucho la palabra agradecimiento porque creo que cuando uno agradece, el universo te escucha y la energía cambia. Así que uno de mis propósitos es ver más lo que sí tengo que lo que no tengo, ¿no? Así es, enfocarte en lo bonito que te regala la vida. Oye, mi Roberto Carlos, gracias, ya sabes que aquí te queremos mucho y ahora nada más tú invita al público a que se pierdan. No se pierdan. Familia, ya lo saben, bienvenido a 2024, es la noche especial, este domingo 31 de diciembre, 10 en puntito los esperamos, ahí vaya teniendo ya sus uvas por las estrellas que la vamos a pasar muy bonito. Querido Roberto Carlos, es un gusto como siempre que sea un gran 2024 para ti, para toda tu familia. ¿Te quedas con nosotros? Un ratito aquí andamos, claro, feliz. Oigan, fin de año es sinónimo de rituales para atraer abundancia, energía, bienestar y los más efectivos los tiene mi amigo, Master César Peinbert, amigo, bienvenido. Muchas gracias, Rox. Suéltate, amigo. Exacto, mi Rox. Bueno, hay que ver también todas las posiciones astrológicas, mi Rox, para tomar en cuenta en estos movimientos y cambios de energía. Y uno de ellos es que tenemos la luna llena en cáncer, mi Rox, ¿y qué significa? Cáncer es el planeta, es el signo, perdón. Hoy está llena. Exactamente, hoy y va a estar durante toda la temporada y sobre todo el día 31, donde vamos a convivir con muchas personas. Cáncer representa el signo de la mamá, de la familia, representa mucho la energía del agua y va a estar en una luna llena. ¿Esto qué representa, mi Rox? Que hay un cierre de ciclo de cosas y también nos permite iluminar aquellas que estén oscuras, nos permite conectar con la compasión, que es muy importante, pero en su aspecto negativo nos puede extraer mucha sensibilidad y mucho llorar, mi Rox. Y de acuerdo a la tradición, de acuerdo a recibir esta prosperidad de este nuevo ciclo, no es bueno que recibamos este año con lágrimas. Así es que trata de controlarte. Ah, porque luego en algunas familias somos muy chillones, sobre todo a la hora de los deseos, entonces tratar de no llorar, ¿ok? Tratar. Llora en su casa antes de ir a la reunión. Al menos en el lapso del 12 al primero hay que tratar de mantenernos tranquilos en esas horas, sobre todo en la noche, mi Rox. Bueno, estos rituales te van a servir muchísimo para hacerlos tanto de forma personal como en casa como de forma profesional, porque justamente esta luna nos ayuda a ver en estos aspectos tanto de nuestro físico, nuestras emociones, nuestro entorno, nuestra casa. Entonces nos va a estar ayudando mucho para mantener el equilibrio. Una de las primeras cosas que podemos hacer, mi Rox, es utilizar la miel para cuando nos estemos bañando esta miel nos esté trayendo fortuna, éxito. La miel se asocia al oro, a las oportunidades. Al final del baño nos pasamos miel, ¿verdad? Exactamente, un poco de miel por todo tu cuerpo y después haces alguna oración, algún mantra y después enjuagas perfectamente para no tener la sensación de pegostioso con la miel y esto va a estar atrayéndote el amor sobre todo. También puedes utilizar un tecito de manzana con canela, una infusión, para estar atrayendo todo lo que tenga que ver con el amor a ti mismo, oportunidades para el dinero, los clientes, nuevos negocios. Otra de las cosas que podemos hacer, mi Rox, es que en nuestra mesa estén los símbolos de buena fortuna y del dinero. Ejemplo, yo les traje aquí un venado. El venado es símbolo de la longevidad, buena suerte, el progreso. También podemos tener símbolo como el gatito jaladinero que representa éxito, fortuna, llamar al dinero y es muy importante, mi Rox, que no nos falten las semillas. Las semillas es símbolo de abundancia, prosperidad y estas semillas podemos utilizarlas justo el día 12, traer lentejas en nuestra bolsa derecha o monedas donde le peguemos un poco de lentejas para que no nos esté faltando el dinero, el comercio, el flujo económico durante todo el 2024. También todos los colores que tengan que ver con el blanco, gris, oro, plata, bronce en nuestra mesa y sobre todo portar ese día va a representar que el dinero llama al dinero y tener oportunidades de que no te falte la riqueza espiritual, la riqueza de salud, la riqueza de conocimientos, la riqueza económica, la riqueza en todos los sentidos. Muchos brillos. Exactamente, mi Rox, podemos utilizar la brillantina para hacer caminos y vas a estar en tu casa para invitar la nueva energía que entre de tu puerta principal hacia tu sala, hacia tu hall, para que estés invitando esa energía de buena suerte y puedes hacerlo de forma serpenteada para estar atrayendo estas oportunidades. Utilicen una vela con mostaza para quemar las malas energías, mi Rox. ¿Y con amaranto? No, es con mostaza. Ah, son los puros de mostaza. Son mostaza, exactamente, para cortar toda la energía negativa, mi Rox. Y sobre todo, si quieren traer el amor, utilicen un listón en la mano derecha o en la mano izquierda Pónmelo de una vez, ¿pueso? Para estar atrayendo esas oportunidades, mi Dios. Oye, pues muchas gracias, me encanta. Gracias, César Payne, por compartir aquí tus conocimientos. Oigan, y aprovechamos, bueno, yo aprovecho para desearte un feliz año. Gracias, mi Rox, igualmente. Te queremos muchísimo y seguimos con más aquí en Cuéntamelo Ya. Gracias. Cuéntame la verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan. Cuéntamelo ya, al fin, cuéntame. Haz lo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan. Cuéntamelo ya, al fin, cuenta, cuenta, cuenta.